En esta presentación, registraremos la venta de nuestros productos terminados, de nuestros trabajos terminados. Vamos a introducir la información en nuestro diario general. Regístrelo en la contabilidad general. Utilice la contabilidad general para crear el balance de comprobación. El balance de comprobación en orden, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Estamos en débitos de saldo igual a los créditos. Los débitos menos los créditos son iguales a cero. Actualmente tenemos una utilidad neta, solo una pérdida en este momento de los 380 en el costo de los bienes vendidos. Así que nuestro objetivo esta vez va a ser registrar la venta. Así que finalmente hemos pasado por este proceso completo. Tenemos las materias primas que utilizamos para crear el trabajo en proceso, y luego le añadimos la mano de obra directa y los gastos generales también. Luego terminamos eso, lo trasladamos a los productos terminados, y ahora vamos a vender un par de trabajos. Finalmente, los trabajos se vuelven a hacer, si son guitarras personalizadas, o si son algo personalizado, entonces estamos vendiendo los productos al final de sus proyectos de construcción. Luego estamos completando el proyecto de construcción en este momento, y registrando la venta relacionada con eso. Así que vamos a decir que los trabajos que se completan, y se venden son 15 y 16. Así que vayamos a nuestra hoja de costos de trabajo aquí. Vamos a ir a la derecha, y mirar estos dos que se han vendido. Así que estos son todos los trabajos que tenemos. Todos ellos constan de materiales directos, mano de obra y gastos generales. Y ahora decimos que estos tres, los azules, se han completado. Están hechos. Los verdes no están completos. Los azules respaldan lo que está en los productos terminados, lo que significa que estas cuentas se suman a esto, este número aquí, y eso va a ser respaldado, eso va a ser lo que está en el balance de prueba. En otras palabras, esta cuenta de balance de comprobación en productos terminados está respaldada no solo por el L, M de productos terminados, sino también por los trabajos que se han completado. Y luego este número aquí están todos los que están incompletos, estos dos y que también está respaldado en el balance de prueba por este número. En otras palabras, este trabajo en curso está respaldado por el trabajo en curso G, L y los trabajos. Lo que estamos diciendo ahora es que algunos de estos se han vendido, y estos son los tres tipos de formas que podemos tener en un trabajo. Pueden ser trabajos abiertos en proceso, pueden ser productos cerrados y terminados, o pueden venderse. Voy a decir que están enviados. Se han ido, y eso significa que deberían haber pasado por el costo de los bienes vendidos, y realmente no podemos rastrearlos como una cuenta de balance, porque las cuentas del estado de resultados se acumularon. Deposita las ganancias retenidas. Son temporales. Así que decimos esta vez que dos de estos trabajos están terminados. Estos dos han sido terminados. Así que voy a hacer que esta cuenta sea amarilla. Así que lo que voy a hacer es desazular este resaltando estos dos. Quiero formatear la pintura de esto. Así que voy a destacar estos. Vaya la pestaña inicio del pincel, forme ese pintor y, a continuación, pinte el pincel aquel. Y luego voy a hacer que este sea amarillo. Voy a hacer, sí, el cambio. Voy a hacerlo amarillo. Así que haz clic derecho y hazlo amarillo. Así que los amarillos van a ser los enviados. Y, por supuesto, está en la columna enviado. Y luego voy a lo mismo aquí abajo. Así que voy a resaltar todo esto de inicio, pestaña, formato, pintura y resaltar todo esto. Así que ahora este ha sido enviado. Así que decimos que estos dos son los que se están vendiendo. Trabajo, 15 y 16. Aquí está el total para ellos. Así que voy a decir que este mantiene el control y este suma 6,610. Así que desde el punto de vista de la entrada en el diario, tenemos que sacar 6,610 de los productos terminados y registrarlo en el costo de los bienes vendidos. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a desplazarme hacia la izquierda. Ahora, cuando pensamos en esto, la entrada del diario de ventas. Después de hacer todo esto de rastrear el costo, nos olvidamos de cuál es la entrada del diario de ventas después de un tiempo. Porque realmente no hemos pensado en las ventas por un tiempo, así que hemos estado rastreando el costo. Así que todo esto tiene que ver con el costo y la entrada del diario de ventas. Recuerde, tiene dos partes, ya sea para ventas de comercialización o para una empresa de fabricación. Una es que tenemos la mitad de ventas. Por lo tanto, la mitad de las ventas significaría que hicimos una venta. Hicimos lo que hicimos. Lo hacíamos si éramos una empresa de servicios, trabajábamos para una empresa de merchandising. Entregamos la mercancía. Y para una empresa de merchandising, si fabricamos productos, también entregamos los productos. Por fin está hecho. Si se trata de una empresa constructora, nosotros completamos el trabajo. Así que lo que vamos a hacer aquí es registrar la venta. La venta significa, por lo general, que o nos pagan o tenemos un pagaré, nos van a deber dinero. Vamos a construir un cliente. Así que voy a hacer clic con el botón derecho en las cuentas por cobrar y decir que eso va a subir. Vamos a decir clic derecho y copiar. Ponlo arriba en F10, a la derecha. Haga clic y pegue 123. Ahora el problema es que, según nuestra información, no sabemos cuál es el precio de venta, y ese es el problema con este tipo de problemas, porque solo estamos tratando con un costo. Así que volveremos al precio de venta, pero solo quiero publicar esta primera mitad que normalmente se publica primero de la entrada del diario, mientras pensamos en lo que estamos trabajando, que es la segunda mitad de la entrada del diario de ventas. Entonces, el otro lado de eso serían las ventas o los ingresos. Los ingresos tienen un saldo acreedor. Solo sube en la dirección del crédito. Vamos a aumentarlo con un crédito. Así que J18, voy a hacer clic con el botón derecho y copiar, y lo pondremos. F11. Haga clic con el botón derecho y pegue 123, para que ese sea el débito y el crédito relacionados con las ventas. De nuevo, no sé cuál es el precio de venta, a menos que nos lo den, y lo hicieron aquí, van a decir que el precio de venta es un margen de beneficio del 30%. Así que, de nuevo, esperemos en eso, y hagamos lo que sabemos. En primer lugar, sabemos que nos venden lo que vendimos inventario. Entonces, en este punto, esto es lo mismo que una empresa de comercialización. Tenemos el inventario que está terminado. Lo vamos a vender. Eso significa que va a bajar, porque ahora estamos, si son guitarras, regalamos las guitarras, y va a bajar. Por lo tanto, se trata de un saldo deudor. Vamos a hacer lo contrario, un crédito. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar, voy a hacer una nueva entrada en el diario, saltarme una línea, saltar otra línea, y luego F14, hacer clic con el botón derecho y pegar 123, y luego el débito va a ir al costo de los bienes vendidos. Así que esa es una cuenta de gastos. Va a subir en la dirección del débito, va a hacer clic con el botón derecho, copiar eso y poner esto en F13, haga clic derecho y pegue 123, por lo que sin los números aquí, esto aún debería parecer familiar. Esto es lo que tenemos siempre que vendemos inventario en un sistema perpetuo, esto es lo que tenemos. Tenemos las ventas, la mitad de las cuentas por cobrar y las ventas, las ventas suben, y la gente nos debe dinero si les facturamos, y luego el inventario baja. En este caso, los productos terminados, el inventario y el costo de los bienes vendidos es el gasto, que va a subir. Así que ahora el inventario va a bajar y el gasto va a subir. Voy a calcularlo aquí. Ya lo hemos visto. Son estos dos trabajos, estos dos trabajos completados. Así que dentro de G13, voy a decir iguales. Voy a desplazarme hasta los trabajos, y ver si podemos volver a calcular esto. Serán estos dos trabajos enviados, este, más este, que va a ser la entrada del diario. De modo que la cantidad terminada de estos dos trabajos, ya la hemos calculado. Era, era 6610 y hago doble clic en él, hagámoslo de nuevo. Es esto cosas. Es igual a I12 más I21, y luego el crédito va a disminuir el inventario de productos terminados negativo de este número. Así que nos fijamos en el inventario, el costo de los bienes vendidos, por supuesto, será el mismo. Así que ahora queremos pensar, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es el precio de venta? Luego, bueno, una forma en que a veces pensamos en el precio de venta y de nuevo, no tiene por qué ser de esta manera. Los dos no están necesariamente vinculados, pero podemos pensar en diferentes formas, en que el precio de venta podría derivarse del costo. Así que es una tercera, vamos a decir que hay un margen de beneficio del 30%. Así que si me remontamos hasta aquí, si pensamos en esto como una especie de proceso de construcción, o algo así, o una guitarra, o cualquier cosa que hagamos. Si es personalizado, podríamos una forma de facturar a nuestros clientes, una forma de construir la factura para decir, oye, mira, te voy a decir exactamente cuál es el costo, y lo voy a aumentar en algo, en nuestro caso, un 30%. Así que vamos a decir, mira, los materiales cuestan esto, la mano de obra directa cuesta esto, y los gastos generales traté de asignar tanto como pude. Que el costo total es de $3,820. Ese es el costo. Y vamos a tener un margen de beneficio del 30%. Esos son mis ingresos. Y eso podría calcularse como $3,820, por punto por 3, y esa es la cantidad de ingresos que estamos obteniendo, más el costo original. $3,820, es el $4,966, por lo que sería para este trabajo, lo que cobraríamos si tuviéramos un margen de beneficio del 30%. La otra forma en que podemos hacerlo es que podríamos decir, bien, si fuera $3,820, por 100% es 1.3 130%, 1.3 130%, y llegaremos a ese mismo $4,966. Así que esa es una forma en que podemos hacerlo. Recuerde que estas hojas aquí podrían parecer una especie de facturas. Si estamos pensando en facturar al cliente una construcción o un proyecto, o cualquier tipo de proyecto personalizado, no necesariamente es una factura, porque se trata de un seguimiento del costo. Esto nos da el costo. Pero ese podría ser un punto de partida sobre el que derivamos nuestra factura. Podríamos decírselo a nuestros clientes exactamente. Exactamente lo que costó, y luego decirles que vamos a tener un margen de beneficio. Es una forma muy bonita y transparente de presentar una factura. Pero puede que no lo haga de esa manera. Podríamos llegar a un costo en algún otro tipo de formato, una factura de alguna otra manera, pero un trabajo de construcción. A menudo, la factura será similar a esta en muchos tipos de trabajos personalizados, puede usar los costos reales como los trabajos, y luego marcarlos y que se le pregunte. Creo que es lo más transparente que puede ser para básicamente hacer eso. Entonces, si hiciéramos eso para ambos, entonces diríamos que, bueno, los dos trabajos suman $3,820, más los $2,790 y entre los dos, vamos a tener un margen de beneficio del 30%. Por lo tanto, 1.330% es el $8,593, así que eso es lo que vamos a tener. Así que otra forma en que podemos verlo, es si resaltamos este número y este número 6, 610, que, por supuesto, voy a desplazar todo el camino hacia la izquierda. Desplazándose todo el camino está este número. Así que podría tomar ese número, multiplicarlo por un margen de beneficio del 30%. Así que vamos a hacer eso aquí. Estaré en G10 es igual a $6,610, multiplicado por 1,3 un margen de beneficio del 30%. Entonces las ventas van a ser $8,593, eso es lo que le vamos a facturar al cliente, en un crédito de lo mismo. Así que, de nuevo, todo este problema, siempre que trabajas en estos problemas, siempre nos centramos en el inventario, y luego este número se pierde, aunque suele ser en lo principal en lo que nos centramos cuando vendemos mercancía, y cualquier tipo de mercancía en fabricación o no fabricación. Pero se pierde cuando pasamos todo el periodo de tiempo enfocándonos en el seguimiento de los costos, por lo que podría derivarse del costo, pero no necesariamente tiene que ser así. Está bien, así que publiquemos esto ahora. Así que aquí va a estar nuestra entrada de diario de nuevo, esta entrada de diario, voy a hacerla verde, solo para que podamos concentrarnos en una a la vez. Así que haré clic derecho sobre él. Hazlo verde. Solo hazlo así de verde, para que ahora sepa en cuál estoy trabajando, para no confundirme. Muy bien. Así que ahora vamos a publicar esto. Y estos dos deberían resultarles familiares ahora, porque este es nuestro tipo normal de entradas de diario, lo nuevo es, ¿de dónde sacamos los números de las hojas de costos del trabajo? Muy bien. Aquí están las cuentas por cobrar. Aquí están las cuentas por cobrar, nuestra segunda cuenta favorita, nuestra segunda cuenta en el libro mayor. Aquí está en O.19. Vamos a decir iguales. Apunte a que 8,593, el 180 sube en 8,593, a 188,593 que luego se pueden encontrar en el balance de prueba. Estamos desequilibrados por el 8,593, entonces vamos a ir a ventas. Eso va a estar aquí abajo en el estado de resultados, el mismo orden en el libro mayor. Así que voy a ir todo el camino hacia la derecha. Así que vamos a ir a la derecha. Aquí están las ventas. Va a ser por el lado del crédito. Así que estoy en A, B, 13, A, B, 13 es igual a desplazarme todo el camino hacia la izquierda, y voy a recoger ese verde en el que estamos trabajando en el artículo de ventas y entrar para que vaya de cero en la dirección del crédito por 8,593 a 8,593 y voy a... Y ese número, por supuesto, se encuentra en el balance de comprobación, y eso saca a relucir los ingresos netos. Así que volvemos al equilibrio. Los ingresos netos se incrementan por eso, por lo que no es una pérdida. Esto es ingreso. Los créditos superan a los débitos, los ingresos menos los gastos, los créditos menos los débitos. Ahora vamos a grabar la otra. Así que voy a destacar estos. Voy a hacerlos así de azules otra vez, clic derecho. Aquí está el cubo. Estoy usando ese azul si no puedes encontrarlo allí. Está en esta pequeña rueda de colores. Y luego ve a estándar, y es ese justo ahí, y entra y luego este es el último. Así que no necesito hacerlo verde, porque estamos trabajando en el último. Y luego aquí está el costo de ser vendido. Así que esa es la primera. Registraremos el costo para que se venda la última cuenta, la penúltima cuenta. Así que vamos a ir todo el camino hacia la derecha, y vamos a estar aquí en A19, vamos a decir iguales. Desplázate hacia la izquierda. Recoja el costo de los bienes vendidos e ingrese. Así que ahí va, subiendo de esos 380, por 661.026.990, que luego se encuentra en el balance de comprobación. Así que ahora subió en el 8690 y luego, y luego tuvimos un gasto del inventario, trayendo el ingreso neto ahora, al 1603, y luego registraremos el costo de los bienes vendidos. Así que aquí está. Lamento que acabamos de hacer eso. A continuación, registraremos el inventario terminado. Así que aquí está el inventario, aquí está el inventario de productos terminados. Por lo tanto, el inventario de productos terminados está justo ahí. Así que estaremos en la celda T19. Dentro de T19, vamos a decir es igual a. Apunte a ese 6610, va a bajar el 8736, en un 661.022.126, que luego también se encuentra en el balance de prueba aquí, nos vuelve a poner en equilibrio, y ahí lo tenemos. Así que eso debería ser algo así como nuestro tipo normal de entrada en el diario de ventas, cuando, cada vez que vendemos mercancía. Ahora tenemos que volver atrás y asegurarnos de que estas cuentas sean correctas. Porque recuerden, ahora hicimos algo con la cuenta de productos terminados. Así que vamos a tener que ajustar nuestra hoja de trabajo para asegurarnos de que este número sea compatible. En otras palabras, aquí están los productos terminados. Aquí cayó. Es compatible con el GL. Tenemos que asegurarnos de que esté respaldado por las hojas de trabajo son trabajos. Entonces, si volvemos a los trabajos, vamos a decir, está bien, estos números están bien porque no hicimos nada para trabajar en proceso. Por lo tanto, las cuentas de trabajo en proceso son las abiertas que siguen siendo buenas. Los productos terminados, sin embargo, no lo son ahora, porque cambiamos el color, pero no la fórmula. Tenemos que decir, está bien, esto se estaba sumando. Estos tres. Ahora el trabajo en proceso. Voy a borrar eso o aquello. Lamento que los productos terminados solo sean iguales a este. Esa es la única que todavía está terminada. Entran estos dos amarillos. No voy a sumar. Es decir, podríamos sumarlos y decir, bien, esos suman 6,610 y si voy a la izquierda, eso es lo que entra, o eso es lo que publicamos en el costo de los bienes vendidos. Pero notarás que no siempre será exacto, porque esta es una cuenta temporal, y va a fluir hacia las ganancias retenidas. Así que, por supuesto, con el tiempo vamos a tener, todos van a ser enviados en algún momento, pero todos van a estar cerrados al costo de ser vendidos, y todos van a estar cerrados eventualmente a las ganancias retenidas. Estos dos, por supuesto, están en el balance, que son permanentes, por lo que podremos vincularlos. Así que estos, estos dos, por supuesto, todavía están trabajando en proceso, que está respaldado por esta cantidad en el balance de prueba. Entonces, si vamos al balance de prueba, está el trabajo en proceso. Está respaldado por el trabajo en proceso, GL, así como por los trabajos, siempre y cuando los tengamos asignados correctamente. Y luego los trabajos cerrados consisten solo en este. Está en el va a estar en el GL. Así que aquí está el GL, y esa cuenta de GL está respaldada no solo por el lo siento, aquí está el saldo de prueba. No solo es compatible con el GL, sino que también es compatible con los trabajos aquí, y ese es el que no se ha enviado. Y luego se envían estos dos, y básicamente se van a la cuenta temporal. Ahora están en la cuenta de resultados en forma de costo de los bienes vendidos.